Más de 130 damnificados y alrededor de 1.600 personas aisladas ha dejado el sistema frontal que ha afectado a la región de la Araucanía. A partir del 1 de julio las personas podrán postular al subsidio eléctrico, un beneficio con el que los hogares más vulnerables pueden recibir una ayuda con el pago de su cuenta de luz. Ante la falta de agua a producto de las bajas temperaturas que han congelado las cañerías en la región de Magallanes, Aguas Magallanes en conjunto con Cenapred ofreció un nuevo reporte sobre la situación crítica que enfrenta la zona. Esto y mucho más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Acompáñennos a una nueva revisión de toda la actualidad informativa a lo largo del país. Más de 130 damnificados y alrededor de 1.600 personas aisladas ha dejado el sistema frontal en la Araucanía. Una de las comunas más afectadas es Tolten, con 1.224 personas aisladas y 6 fuentes colapsados en diversos sectores de la comuna. Además de 64 familias damnificadas, mientras que en la localidad de Keule se declaró perímetro de seguridad en el sector por amenaza de remoción en masa. El reporte es de Universidad Autónoma Televisión. Las intensas precipitaciones de lluvia y nieve han provocado el aumento de los caudales de canales, esteros y ríos en las 32 comunas de la región de la Araucanía. En las últimas horas, las situaciones más complejas se han registrado en la provincia de Cautín, lo que obligó a las autoridades a decretar alerta roja para 21 comunas producto del desborde de ríos. El delegado presidencial José Montalva indicó que la prioridad es proteger la vida de las personas y que en paralelo y donde se pueda, o posteriormente, se entregará apoyo para los agricultores afectados porque también la región se encuentra en emergencia agrícola. Estamos desplegando todas las coordinaciones con los municipios con el objeto de llevar ayuda en el caso que se necesite, poniendo las prioridades, como siempre lo hemos dicho, primero en la vida de las personas, segundo en proteger sus inmuebles, en tercer lugar generar las condiciones para que no hayan personas aisladas y en cuarto lugar las otras materias como la emergencia agrícola. En la comuna de Loncoche, en el límite entre las regiones de la Araucanía y los ríos, el desborde del río Cruces inundó sectores urbanos y rurales. El alcalde Alexis Pineda dijo que son 600 las hectáreas afectadas. A eso además debemos agregar cerca de 600 hectáreas que en el sector rural están bajo el agua por salida de ríos y esteros y cerca de 300 agricultores que hoy día están impedidos de poder brindar alimento a sus animales. Respecto del número de personas aisladas, la directora de Cenapred, Janet Medrano, indicó que son más de 1.600. También hay reporte de daños parciales y totales en más de 60 viviendas. Aisladas un total de 1.685 personas, según los reportes municipales. También es importante señalar que viviendas con daño menor se totalizan 34 y con daño mayor no habitable que han obligado a que sus habitantes se alberguen en albergues municipales o se trasladen a casas de familiares. Un total de 34 viviendas. En la región, el Ministerio de Salud también activó a los equipos de emergencia porque en varios sectores se han reportado inundaciones con aguas hervidas, lo que obligó a decretar riesgo sanitario para nueve comunas. Para hacer frente a los problemas de deslizamientos en la región del Bio Bio, se presentó un estudio por remociones en masas luego de los sistemas frontales que han afectado a la zona centro-sur del país, de manera de conocer el mapa de la peligrosidad en la región. Lo revisamos en la nota de TVU. Esto ocurrió en Hualqui, también en Concepción, situación que se repitió en Talcahuano. El estado de los suelos sumado a las intensas precipitaciones son causa de preocupación. El sustrato geológico que tenemos en el contexto de toda el área metropolitana de Concepción tiene características que lo hacen ser un sustrato muy arcilloso, particularmente en la zona de Concepción, en el cerro, en todo lo que son las laderas de los cerros de Caracol, La Agüita de la Perdí, Nonguén, etcétera, son suelos con un alto porcentaje de arcillas. El conocimiento que se puede obtener sobre los territorios es vital para identificar los sectores de riesgo y conocer el comportamiento de la biomasa. De ahí la vinculación y la colaboración es una de las formas para lograr este objetivo. Acá lo que necesitamos justamente es tener todas las habilidades, que son las habilidades que están en la región, en este caso en las universidades, haciendo estudios de esta naturaleza, que estén al servicio de la ciudadanía y de la creación de políticas públicas. Acá estamos teniendo situaciones que son situaciones cada vez más adversas respecto de la climatología. La Academia y el Ministerio de Obras Públicas se unieron para investigar la realidad de 12 comunas del Gran Concepción, utilizando recursos tecnológicos y científicos para crear un mapa de susceptibilidad que contiene un índice de riesgo. Sabemos la exposición que tenemos hoy día precisamente por la intervención humana en muchos lugares de la región que arroja peligro y riesgo sobre la forma en que lo habitamos. Y de esa forma la idea es que esto pueda orientarnos y seguir profundizando el nivel de conocimientos que tenemos sobre la región, sobre aquellas partes de la estructura crítica que puede verse afectada por situaciones como remociones en masa, situaciones de aluviones, distintas situaciones que nosotros hemos estado viendo hoy día y a la cual lamentablemente estamos expuestos. La amenaza ante nuevos eventos asociados a remoción de masas es constante, que incluso ha llevado a plantear alternativas. Por ejemplo, la situación en la ruta de la madera es crítica. Incluso se baraja crear un nuevo trazado para un trayecto histórico para la región del Bío Bío. Y por eso hoy día, no solamente desde el punto de vista de lo que significa la reflexión académica, sino también cómo aplicamos ese conocimiento, es que se ha planteado la necesidad de poder generar una subcomisión a través del Comité del Plan Más Movilidad para poder analizar de mejor forma posibles decisiones, ya sea desde el punto de vista de mejorar la actual infraestructura existente, su reposición o eventualmente explorar nuevas alternativas de conectividad al sur del Bío Bío en especial, en lo que significa estas comunas de nacimiento, Santa Juana, Coronel y San Pedro, que es por donde traece estos 105 kilómetros de la ruta de la madera. También es importante destacar que este tipo de estudios van a servir de insumo también para la discusión y el debate que se está haciendo con el plano regular metropolitano, porque efectivamente ahí también se requiere mucha información que permita tomar mejores definiciones, insisto, en este tema, en cómo habitamos el territorio. Las emergencias comienzan a provocar daños que afectan la rutina de las familias de la región. La convivencia con el riesgo se ha transformado en una situación más cotidiana de lo habitual. La proyección es vital. Quedan pocos días para el inicio de las postulaciones al subsidio eléctrico, un beneficio con el que los hogares más vulnerables pueden recibir una ayuda con el pago de su cuenta de luz. A partir del 1 de julio hasta el domingo 14 del mismo mes, las familias pueden enviar su postulación a través del sitio web del beneficio www.subsidioeléctrico.cl. Los requisitos que hay que cumplir para postular y otros detalles en la siguiente nota de Iquique Televisión. Un llamado a informarse respecto del subsidio que otorgará el gobierno al 40% más vulnerable del país sobre las tarifas eléctricas formularon las autoridades regionales en el marco de la ley de estabilización de tarifas eléctricas. Esta ley crea un subsidio que se aplicará de manera transitoria entre 2024 y 2026 a las cuentas de luz de más de un millón de hogares pertenecientes al sector más vulnerable de la población, de acuerdo al registro social de hogares. Desde el 1 de julio van a subir las tarifas eléctricas en la región de Tarapacá. Por lo tanto, el gobierno está promoviendo un subsidio eléctrico. Está dirigido al 40% de las personas más vulnerables. Tienen prioridades adultos mayores, personas sujetas de cuidado y cuidadores. Respecto de este beneficio, y no solamente respecto de este beneficio, sino que siempre es un deber de todos los ciudadanos mantener actualizado el registro social de hogares, sobre todo en estos momentos en que se está implementando una política nacional de cuidados, que es uno de los principales desafíos del Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa de gobierno, el presidente Gabriel Boric, dado que cada vez se van a ir implementando nuevas coberturas para los grupos más vulnerables y la prioridad la van a tener las personas que realizan cuidado o que requieren cuidado y este cuidado se realiza de manera no remunerada. Entre los requisitos que se piden para acceder a este subsidio está que los beneficiarios estén al día con sus cuentas de luz. Las personas deben estar al día en sus cuentas de electricidad y si no, se les va a dar la facilidad para que puedan repactar con la empresa eléctrica, en este caso CGE. ¿Cómo pueden postular? Pueden postular en subsidioeléctrico.cl, pueden postular en las oficinas de Chile Atiende, en las oficinas de la SEC, en las oficinas de Energía. Estamos desplegándonos en terreno con distintos servicios públicos, tanto en la provincia de Iquique como en la provincia de Altamarugal. Nosotros generamos la ley como Ministerio de Energía, no obstante, el subsidio está alojado en el Ministerio de Desarrollo Social. El subsidio de luz 2024 es automático en la entrega, se materializa en la cuenta, pero su postulación es a través de la página web subsidioeléctrico.cl. Queremos hacer un llamado a la comunidad a informarse primeramente, a postular, a que revisen los criterios. Nosotros vamos a estar desplegados, está nuestra seremia de energía acá, agradecemos la presencia de nuestro diputado también, está nuestra seremia también de desarrollo social, con quienes hemos coordinado un despliegue territorial donde las familias van a poder acercarse, van a poder conocer el beneficio, el subsidio, van a poder postular también al mismo. Es importante que las familias postulen a tiempo, desde el lunes primero de julio hasta el 14 de julio va a estar abierta la ventana de postulación. Quienes pertenezcan al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad en el registro social de hogares, a los adultos mayores y a quienes ejercen labores de cuidado en el hogar, es el llamado a postular a este beneficio. Un complejo escenario enfrentan los habitantes de la región de Magallanes ante la falta de agua producto de las bajas temperaturas que ha congelado las cañerías. Aguas Magallanes, en conjunto con Senapred, ofreció un nuevo reporte sobre la situación crítica que enfrenta la región. Lo revisamos en la nota de ITV Patagonia. Esta tarde, Aguas Magallanes, junto a Senapred, realizó un nuevo reporte sobre la actual situación que afecta a la región de Magallanes y que, tras el evento climatológico, ha ocasionado daños sin precedentes, como consecuencia de las temperaturas mínimas históricas registradas en Magallanes en los últimos años y a la falta de protección de medidores e instalaciones domiciliarias interiores. Ya llegamos a una situación en que la demanda, que es de 55 millones de litros contra 32, que es un día normal, hace que estemos absolutamente disparados con los consumos de la ciudad. Esto nos obliga a hacer restricciones de consumo. En este momento ya está partiendo una restricción de consumo en el sector alto de Punta Arena, que tiene que ver más que con un corte, con una restricción que hicimos en una de las grandes matrices de Punta Arena y eso hace cierto que gradualmente los sectores altos de Punta Arena, hacia el sector norte sobre todo, se van quedando sin agua durante la tarde. Este corte debiera durar 10 horas, de manera de permitir la recuperación de nuestros estanques. El problema no es de producción, el problema es en la distribución, en las calles, en donde mantenemos todavía una gran cantidad de roturas, de arranques con problemas severos, por donde se nos está escapando el agua. En relación con la producción de agua potable, Cristiana de Magaletovit, gerente regional de la sanitaria, informó que los sistemas se encuentran operando a su máxima capacidad, pero debido a que la demanda actual se mantiene muy elevada y en aumento, equivalente a dos veces más que un día normal, y dado que las maniobras ya ejecutadas y en proceso no han sido suficientes para continuar equilibrando la producción y distribución de agua potable, la ciudad de Punta Arenas podría agotar los actuales volúmenes de reserva si no se toman acciones diferentes. Son 10 días a lo mínimo para poder recuperar la red, 10 días es bastante, en cuanto a la parte meteorológica, se viene un pequeño, una pequeña ventana positiva dentro de lo posible, tenemos chubascos como los que tuvimos el día de hoy en la mañana y ayer en la noche que son menores y que son recuperables, por lo tanto tenemos 5 o 6 días para que la comunidad trabaje en sus domicilios y nos apoye al sistema, es muy importante eso, insistiendo en esa condición del apoyo de la comunidad. Durante esta jornada se están ejecutando una serie de cortes de suministro, a partir de las 15 horas en el sector alto de la ciudad por alrededor de 10 horas con un total de 13.000 clientes. A partir de las 21 horas un corte en el sector centro nororiente y sur poniente de la ciudad para 28.000 clientes. Adicionalmente Aguas Magallanes aumentará el número de puntos de suministro alternativo y reforzará las cuadrillas en terreno con 8 equipos que llegarán a Magallanes desde empresas hermanas de Atacama y Copiapó que también pertenecen al grupo Aguas Nuevas. Algo que vivió en carne propia el presidente de la república en medio de su gira por la región de Magallanes. En una visita a las obras del Centro de Cuidados Comunitarios de Punta Delgada en San Gregorio, el mandatario admitió no haber podido ducharse por el corte de agua. Escuchemos sus declaraciones. ¿Cuántos de los que vienen de Punta Delgada no pudieron ducharse hoy día? ¿Hay varios? Yo también me incluyo. No por flojo, sino porque se nos cortó el agua ahí en parte importante de la ciudad por las heladas. Vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos con más información aquí en Portador Noticias. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención. A propósito, por eso aguanta, detente un momento para comprender la información. Chequea, revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte. En tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso aguanta, chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. El presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la expropiación de los terrenos del antiguo club hípico de Punta Arenas para transformarlo en el Central Park de la Comuna, según indicó el propio presidente. Los detalles son de la nota de ITV Patagonia. El presidente Boric participó en la entrega del conjunto habitacional Vista Monte Tarn, un proyecto que beneficia a 99 familias del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y a 29 familias con subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Esta iniciativa se enmarca en el plan de emergencia habitacional. Asimismo, anunció la expropiación de los terrenos del antiguo club hípico de Punta Arenas, que tiene como finalidad la creación de un parque comunitario para la capital regional. He decidido comenzar el proceso de expropiación del club hípico para que lo destinemos a un parque que sea un parque para la ciudad, que el club hípico sea un área verde para toda la ciudad, para todos los habitantes de la región de Magallanes y que sea nuestro propio Central Park, que estemos orgullosos de nuestra puntarena en el Magallanes que estamos construyendo y vamos a trabajar firmes para poder conseguir eso. Ojalá pudiéramos llegar a acuerdo con los dueños. Les recuerdo que este fue un terreno que fue cedido a título gratuito en su momento, hace muchos, muchos años a la municipalidad. Después hubo diferentes cambios de propiedad, pero ahora lo vamos a recuperar como espacio de uso público para los vecinos y vecinas magallánicas. La idea planteada por el mandatario es que el club hípico sea un área verde para toda la ciudad, un parque comunitario tipo Central Park de Nueva York. Sostuvo que espera que puedan llegar a acuerdo con los dueños que actualmente, en su mayoría, son de la sociedad Otway, antiguos concesionarios de Zona Franca. Asimismo, recordó que este terreno fue cedido a título gratuito hace muchos años a la ciudad. Después hubo diferentes cambios de propiedad, siendo la última la sociedad rural que mantuvo la actividad y pica hasta el 2007. Más de 40 inspectores de seguridad pública de la región de Los Lagos participaron del primer taller de inducción de seguridad municipal. En este capacitarán a funcionarios que realizarán patrullajes mixtos junto a carabineros. Canal 5 de Puerto Montt con todos los detalles. Más de 40 inspectores de seguridad pública de distintas municipalidades de las provincias de Yanquihua y Palena participaron en el primer taller de inducción de seguridad municipal, destinado a capacitar a los funcionarios que realizan patrullajes mixtos con personal de carabineros de Chile. Sabemos que la preocupación número uno de la ciudadanía es la seguridad y también es la prioridad de nuestro gobierno, el presidente Gabriel Boric. Hoy día yo quiero destacar el trabajo que lleva adelante carabineros de Chile, específicamente en la región de Los Lagos, porque este taller que entrega mayores capacidades a fiscalizadores de todas las comunas de la provincia de Yanquihua, justamente busca aumentar y fortalecer la prevención del delito en cada territorio de nuestra región. También destacar la articulación que existe hoy día de parte de carabineros de Chile con los municipios de la región de Los Lagos, donde gracias a la gestión se está llegando a convenios en casi toda la región, en todos los territorios, y eso significa que están llegando también más capacidades, más herramientas en cada territorio, y con eso, justamente como decía el coronel, aumentamos la sensación de seguridad. El taller se desarrolló durante dos días con un total de 10 horas pedagógicas, e incluyeron ocho módulos, tanto teóricos como prácticos, en los que el personal especializado de carabineros y de la municipalidad de Puerto Varas entregaron conocimientos sobre legislación, derechos humanos, técnicas de intervención, uso de elementos de seguridad y atención a víctimas. La provincia de Yanquibu está finalizando el primer seminario del convenio de ese 14 que tiene carabineros con los diferentes municipios de la provincia, y destacar, por cierto, la región de Los Lagos, que tiene prácticamente 28 convenios de un total de 30 comunas, así que eso es muy destacable, ya que a nivel nacional estamos dentro de las primeras regiones con la mayoría de convenios firmados, así que eso es muy destacable. Esto es importante también, entregarle ciertas herramientas, ciertas materias, un grado de preparación con estos talleres, este seminario, las diferentes materias que se tocaron acá, que le dan una mayor seguridad a nuestros inspectores municipales y a este convenio, a estas provincias mixtas que están saliendo en el día a día, y que logran entregar una mejor seguridad a la población. Uno de los asistentes al taller, el inspector de seguridad pública de la municipalidad de Puerto Montt, Marcelo Ramírez, destacó que se trataron materias importantes, especialmente de legislación, y además talleres prácticos como conducción y uso de elementos de seguridad, todo para poder enfrentar situaciones que se puedan presentar en el terreno. Se trataron materias muy importantes, lo que se refiere a lo legal, se realizaron talleres de tipo práctico, lo que es conducción, y uso de elementos de seguridad, para poder tener conocimiento suficiente y enfrentar situaciones que pueden presentarse durante los servicios que se realizan en la población, en la calle, en el día a día. Es un trabajo totalmente positivo, muy completo, en el sentido de que el trabajo en conjunto, el trabajo mixto con el carabinero, es un trabajo muy eficiente, ya que se entrega a la comunidad, un servicio más completo, en cuanto a la parte municipal, de la parte policial. La actividad contó con la participación del prefecto de Yanquihue, coronel Eduardo Rosales, además de la encargada de la coordinadora regional de la subsecretaría de prevención del delito, Paulina Muñoz, y el encargado de la oficina de enlace y coordinación en seguridad municipal, OS14, Alex Schulbach, suboficial de Carabineros. El ministro de Agricultura anunció un plan para erradicar la brucelosis, enfermedad sumamente contagiosa del ganado. Los detalles son de Vértice Televisión. En su visita a la región de Los Lagos, autoridades del Ministerio de Agricultura anunciaron un plan para erradicar la brucelosis. Se trata de una enfermedad contagiosa del ganado y que ocurre por el contacto con animales portadores de algunas de las diversas bacterias de la familia brucela, cada una de las cuales infecta a una especie de animal específica. Chile ha dado significativos pasos para controlar el problema y ahora el objetivo es dar el último impulso para conseguir erradicarla. Una enfermedad muy compleja que provoca abortos en las vacas, se pierde un año, se pierde una temporada, se pierde la producción láctea y también en los machos provoca problemas reproductivos que van dañando también la producción, particularmente de la agricultura familiar campesina e indígena, de los pequeños productores de nuestros pueblos originarios y por eso que la misión ahora de aquí hasta el próximo año es dejar al país libre de esta enfermedad. El plan busca en el plazo más breve posible mejorar la sanidad animal en lo referido a esta enfermedad, en el ganado bovino, proteger la salud pública y asegurar la sostenibilidad económica del sector ganadero, dándole un valor agregado. Hace pocas semanas fue el encuentro mundial, los 100 años de la Organización Mundial de Sanidad y Salud Animal y nos pidió el ICA, Instituto de Cooperación para la América, que Chile, que Chile, que Chile lleve el liderazgo y seamos el primer país de América Latina libre de brucellosis. Además tenemos mucha responsabilidad, un alto directivo del SAC, Don Carlos Orellana, vaquero, es ahora el jefe de toda la área pecuaria de la comisión más importante de la Organización Mundial de Salud Animal y Chile tiene que predicar con el ejemplo y eso es muy importante. Querido Sergio Viller, de la Corporación de la Carne, trabajemos juntos para que logremos esto también con los municipios. Esta enfermedad, como decía el señor ministro, la idea es declararla libre a Chile, ser uno de los cuatro países, el primero en América Latina, que se declarara libre de los casi 160 y tantos países que la tienen. Para nosotros sería un hito y queremos agradecer como corporación, no solamente el tema de la carne, sino también el tema lechero y el tema de todos los rubros que componen el vacuno, agradecer a todas las personas que hacen posible declarar a Chile y erradicar esta sodenosis que tanto y tanto gasto también trae, trae no solamente para el fisco, sino también para los productores. Para lograr el objetivo de controlar la enfermedad, se ha establecido un trabajo colaborativo con universidades, gobiernos regionales, municipalidades y también productores ganaderos. Este jueves en el Teatro Centenario de la Serena se dio puntapié inicial al Festival de las Artes de la Región de Coquimbo, ARC 2024. Este evento artístico se desarrollará entre el 27 y el 30 de junio, contará con más de 40 actividades gratuitas y llegará a las comunas de la Serena, Coquimbo o Valle e Iapel. Diversas autoridades participaron de este panorama cultural en la región y valoraron positivamente su ejecución, asegurando que permite tener una oferta programática para aumentar los atractivos turísticos y con esto generar más desarrollo en la zona. Esta actividad contemplará diversas disciplinas de las artes visuales como son la música, teatro, literatura y artes escénicas, con una gama de artistas que darán varias jornadas de entretención en la región de Coquimbo. En la inauguración de esta actividad, habló el alcalde de la comuna, Ali Manucheri, y también asistentes que disfrutaron de la primera jornada. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, para nosotros tenemos dos alegrías. Una, que era impensado que la Municipalidad de Coquimbo contara con un auditorio de esta calidad. Y hoy día, agregando adicional a que el festival se haga acá y se lance, para nosotros es increíble. Que los coquimbanos y coquimbanas tengan la posibilidad de disfrutar que el festival se inaugure aquí y que tengamos la posibilidad de disfrutar de grandes artistas, de todo lo que tiene que ver con la cultura, para nosotros es muy importante y nos mantiene, pero muy, muy contentos. Encuentro que es genial y además que lo que más me gusta es que se considere también bandas regionales, está Alicanantay antes de congreso, así que eso yo lo encuentro genial. Hacer el llamado a toda la gente que va a visitar nuestra región en estas vacaciones de invierno, también a los residentes que participen de estas actividades, queremos seguir haciendo los esfuerzos, se han coordinado los trabajos para que esto pueda ser seguro, tranquilo y esperamos que lo puedan disfrutar todos y todas quienes van a estar acá en la región. Hacemos un pequeño alto en las noticias y ya seguimos con más información de las regiones después de un pequeño corte comercial. Aguanta, 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 aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación. Un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información. Chequea, revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte en tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta, chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. La Municipalidad de Los Andes habilitará un nuevo albergue de emergencia dada la creciente demanda de refugio por las bajas temperaturas y frentes de mal tiempo. Canal BTV con toda la información. Con la llegada de las bajas temperaturas y el clima adverso, aumenta la demanda de refugio entre las personas en situación de calle Los Andes. Esto ha llevado al albergue municipal ubicado en la población Ambrosio Higgins a superar su capacidad máxima con 33 personas, motivando la necesidad de expandir los espacios disponibles para acoger a nuevos usuarios. Nosotros tenemos un albergue que ha funcionado durante todo el año, digamos, de emergencia y actualmente estamos con un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia donde tenemos 20 personas por tres meses para hacer este albergue 24-7, como le llaman ellos. Y tenemos alojadas en este momento 33 personas. Es a partir del lunes 1 de julio que se habilitará por un mes un nuevo albergue de emergencia en la sede del Conjunto Habitacional Los Copihues, el cual ofrecerá 20 cupos adicionales. Este nuevo centro proporcionará los mismos servicios esenciales que el albergue existente, incluyendo comidas diarias, duchas, camas y otros apoyos necesarios para una estadía digna. Ambos establecimientos no solo se enfocan en cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios, sino que también ofrecen servicios de salud y momentos de entretenimiento buscando garantizar una buena experiencia para quienes los utilizan. Desde la próxima semana se abre un segundo albergue en la comuna de Los Andes. Esto se suma al albergue que tenemos, un albergue regular que tenemos en invierno con el municipio de Los Andes. Y gracias al trabajo también coordenado con la delegación provincial, se va a abrir un albergue que es de emergencia y que permite ampliar los cupos, son 20 cupos más, y eso nos permite poder acoger también a más personas en situación de calle. Esto se suma a la activación del código azul. Es un albergue de emergencia, por lo tanto es un albergue que funciona durante 30 días, que creemos que es el momento más álgido, donde más se requiere, y luego sigue y continúa el otro albergue regular. A pesar de que no todas las personas en situación de calle optan por alojarse en estos lugares, se les brinda asistencia con elementos esenciales para su supervivencia, como parte del compromiso entre entidades a entregar apoyo integral. Hay más de 65 personas en situación de calle, pero el resto no quiere estar en el albergue y a veces van a buscar la alimentación, van a buscar otro tipo de ayudas, pero no quieren pernoctar ahí. Entonces ellos pernoctan en sus rucos que también les vamos a dejar alimentación y abrigo. Otra de las medidas que van en respuesta a las condiciones climáticas extremas es la activación del código azul cuando las temperaturas alcanzan los 5 grados o menos. Este plan tiene como objetivo proteger y asistir a las personas en situación de calle frente a condiciones climáticas que representen un riesgo para su salud. Ambos recursos operan en coordinación para asegurar que todas las personas vulnerables en la Comuna de los Andes puedan recibir el apoyo necesario durante los meses más fríos del año. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar a través de nuestra página web www.portavoznoticias.cl Y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en una futura edición de Portavoz Noticias. Que disfruten su fin de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias Arcatel presentó